Pero este año la Navidad no solo ha traído paz, amor y fan, fun, fan, y fiancicos, también ha traído ironías como esta. Vamos a verla, mira. El líder de la COE se hunde, pero a sus empleados les toca el gordo. Toma, fíjate cómo son las cosas. Gerardo Díaz Ferrán vio el mismo día cómo su aerolínea Air Comet se iba a la quiebra, mientras los de Viajes Marsans, obra de su empresa, se repartían 264 millones de euros de la lotería. Y sí, amigos, este señor es el presidente de todos los empresarios españoles. ¡Joder! Pues si el presidente le va tan bien en los negocios, ¿el vicepresidente qué hace? ¿Vende DVDs en el Top Manta? Bueno, no te extrañes, pero para indagar un poco más en esta ERE de Air Comet, que ha dejado a 700 trabajadores en la calle a 7.000 pasajeros sin volver a casa en Navidad, vamos a hablar con uno de los responsables de la aerolínea. Concretamente es el director general financiero y responsable de gestión económica, o en otras palabras, lo que sea, el encargado. El encargado... Buenas tardes, Manolín. Hola, Manolín. Bien, eh... ¿Qué? No, no... No he sido yo la culpa del gobierno. Eso ya, así, a priori, sin preguntar ni nada, tú ya dices eso. Soy lanzado. Ah. Bueno, ¿y cuál sería la responsabilidad exacta del gobierno, según tu opinión, Manolín? No sé. Yo digo lo que me ha dicho el jefe. Si te preguntan, dices que tú no has sido que la culpa del gobierno. Y... Me ha dicho también que eche la llave al salir. Pero no sé cuál. Porque hay muchas llaves y es muy difícil saber cuál es la llave. Ya, 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 sí, sí. Si fuera solo una llave, sí, pero... Entonces sería todo más fácil, pero al haber más, es más difícil. ¡Claro! Gracias. Muy bien. Tiene un... Tiene usted hoy un look parecido al de Don Pío, un humorista que hubo hace tiempo. Bueno... Así soy, temerario. Pero alguna responsabilidad, Manolín, alguna responsabilidad tendrá como director general financiero, digo yo, alguna responsabilidad tendrá. Sí, sí, tengo, sí. Ah. Sí. ¿Cuál es? Ah, voy al aeropuerto. Sí. Veo al piloto. Ajá. Digo... Digo, hola, piloto. Ah. ¿Y qué dice él? Hola, director general financiero. Ah. Veo a la azafata. Ah, muy bien. Digo, hola, azafata. ¿Y qué le responde la azafata? Hola, director general financiero. Esto está siendo largo, Manolín. Veo al avión. Digo, hola, avión. Y el avión no dice nada, es raro. ¿No creo? Sí, es que son muy suyos los aviones. Es extraño. Oye, y no... Y se quedan las maletas. ¡Ya, ya, ya! Cállate. ¿No hace nada más, aparte de saludar, Manolín? Sí. Llevo un maletín también. Ajá. Bueno, bueno, estamos llegando a algo. ¿Y qué hay en el maletín? Nada. Lo llevo porque soy director general financiero. No soy un director, no un director general. Soy un director general financiero. Ya, 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 ya voy entendiendo. ¿Usted lo entiende? Sí. Pues con eso ya estaríamos contentos. Ya voy entendiendo el porqué de la crisis también. Bueno, al menos algunos compañeros van a pasar mejor el mal trago porque les ha tocado el gordo. ¿A usted también, Manolín? Sí. Me ha tocado, sí. Ah, muy bien. Es que tengo mucha suerte. Ah, bueno. ¿Y cuántos decimos jugabas? Ninguno. No puede ser eso, no. ¿Qué puede ser? No. Sí. Ya lo he dicho, yo tengo mucha suerte, gano sin jugar. Usted no escucha nunca, es tonto. Nunca llegará al director general financiero ni le darán las llaves. Ni en maletín. Bueno, tenía más preguntas pero no las voy a hacer. Gracias, Manolín. Adiós. 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 Adiós.